Un cordial saludo para todas las personas que están viendo este video, mi nombre es Camila Campos y en esta oportunidad voy a dirigir una canción pues por el día de nuestra patria que es el día del Perú por la independencia que es el 28 de julio de 1821 y les voy a dedicar la canción de Eva y John que es titulada Que Dudo el Perú Señor Desde que era niña aprendí a querer a esta tierra hermosa que me vio nacer y aprendí la historia de mi gran nación que es llena de gloria nuestro corazón que es llena de gloria nuestro corazón y aprendí, aprendí, aprendí que el Perú es Machu Picchu y es el señor de Cipán como las líneas de Nazca y las ruinas de Chanchal para Cachavín de Guantá, los Múchicas y los Chimbues los Guaribicos y Huancas, orgullosos de mi Perú bailando de mujeres de irreductible valor del imperio de los Incas y el grito libertador de juni a la Cucho, dos de mayo en el Callao Perú es Alfonso Carte, Bolognes y Miguel Grau que vive el Perú señores, que viva la vida entera arriba nuestros colores, arriba nuestra bandera Sí, porque soy peruana, yo vivo orgullosa de mi tierra hermosa, de mi patria entera que brinda mi costa y mi cordillera arriba de la selva, de todas maneras porque soy peruana, yo vivo orgullosa de mi tierra hermosa, de mi patria entera que brinda mi costa y mi cordillera arriba de la selva, de todas maneras viva el Perú señores, viva el Perú Gracias